La Granada para vivir, la Granada para invertir y la ciudad para visitar han sido las principales líneas de actuación en los distintos proyectos de ciudad que la alcaldesa Marifrán Carazo ha señalado como principales y sobresalientes en su gestión. Se cumple el primer año del gobierno del equipo actual al frente del Ayuntamiento de Granada que la alcaldesa ha valorado como un año de trabajo intenso, nada fácil y con momentos duros. Sabía, sabíamos dónde veníamos, conocíamos la situación económica del ayuntamiento y sus dificultades, pero partimos de una situación aún peor. Tras dos años de presupuesto prorrogado, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por poder contar con un presupuesto a pesar de estar intervenido por el Ministerio de Hacienda. Marifrán Carazo ha asegurado que con la gestión de este año se garantiza la estabilidad social y económica del ayuntamiento. Ha hablado de su preocupación por una ciudad más limpia, mejor iluminada y más segura. Para dotar de ese presupuesto, trabajar en el siguiente, como hemos hecho, pero también con tres ejes claros. Favorecer una granada para vivir, favorecer una granada para invertir y favorecer una granada para visitar. Otros escollos resueltos han sido los pliegos de licitación para distintos contratos, como el de la limpieza o el transporte urbano, además de la vigilancia de la calidad del aire o la planificación de plazas de aparcamientos en la zona del PTS hasta 400. La acción de la policía local también ha sido valorada como muy positiva por la alcaldesa con la creación del mapa de ruido, la puesta en marcha de la policía de barrio o la policía turística. Contar con una granada más segura era un compromiso, decía actuaciones para favorecer la iluminación, pero desde luego que aquí la ayuda de la policía local es determinante y tengo que agradecer el acuerdo alcanzado para poder reorganizar y a su teniente alcalde, a Ana, también ese trabajo, el cuerpo de nuestra policía local. Era absolutamente necesario que Granada contase con un mayor número de agentes. También ha valorado la intención de que Granada supere los 250.000 habitantes y para ello es importante el avance del Plan General de Ordenación Municipal y la aprobación ya de 1.400 nuevas viviendas. Si queremos de verdad como ciudad afrontar ese debate con garantía y desde luego con resultados, puesto que vamos a examinarnos de forma permanente y nuestra intención, como sabes, es reducir un 10% el tráfico contaminante que accede a nuestra ciudad, sin limitar su día a día, su actividad económica, el empleo. La planificación turística sostenible, el impulso del Plan de Grandes Ciudades, la recuperación de proyectos para la capitalidad cultural europea en 2030 y distintas citas culturales que ya se comienzan a vislumbrar, han sido algunas de las valoraciones también puestas por la alcaldesa en este su primer aniversario. El balance que ha realizado el Grupo Municipal Socialista del primer año como alcaldesa de Marifrán Carazo no ha podido ser más negativo. Según ha indicado el portavoz socialista Paco Cuenca, los primeros 12 meses de gobierno popular en el Ayuntamiento de Granada han venido marcados por la mentira y el incumplimiento. Un primer año marcado por las mentiras que se demuestra en ese incremento de los impuestos, por los incumplimientos, el año de la nada, un año perdido y el tercero y fundamental, muy lejos, la señora Carazo y su equipo, de la realidad, de los problemas, de las inquietudes o de los anhelos que tienen los granadinos. Cuenca ha señalado especialmente la fuerte subida de impuestos municipales, contraponiendo a lo que ha indicado como realidad irrebatible lo declarado por el portavoz del equipo de gobierno al inicio del mandato. Este equipo de gobierno no le sube el IBI a los granadinos. Insisto que es absolutamente falso que se le sube el IBI al comercio tradicional. Esta gente no solo ha subido el IBI, que afecta a cientos de pequeños negocios, los que mantienen la productividad en los puestos de trabajo en esta ciudad y a cientos de familias, es que además han subido el precio del bus, prácticamente el precio del bus más alto de este país y han sido capaces de incrementar las actividades deportivas, las actividades sociales en un 10% en su coste, en su precio para los granadinos. El portavoz socialista, acompañado por todo su grupo, ha comentado cómo Granada vuelve a ser la ciudad de los líos, con conflictos con los trabajadores de la hora, la huelga de transporte rover, problemas con policía local y bomberos, y especialmente en servicios sociales. Francisco Cuenca ha lamentado que Granada sea ahora una sucursal del Partido Popular Andaluz, sin ninguna relevancia, ni contar con una voz que la defienda. El socialista ha terminado señalando que la alcaldesa tiene que abandonar el despacho y visitar las calles de la ciudad para comprobar la auténtica realidad de Granada. Al Partido Socialista le parece poco haber aprobado un presupuesto, que ellos no hicieron, haber sacado adelante la zona de bajas emisiones, que ellos no hicieron, haber sacado adelante el avance del plan general, que ellos no hicieron, haber lanzado y preparado y trabajado la capitalidad cultural sobre la que ellos no habían hecho nada, sacar una bienal de flamenco, haber llegado a un acuerdo y mejorar el servicio de la policía local, haber llegado a un acuerdo con los bomberos, sacar el contrato de limpieza en el que ellos fracasaron y el tribunal de contratos se lo echó para atrás. Todo eso y muchas más cosas son las que ha hecho este equipo de gobierno en este año, cumpliendo con el compromiso que teníamos con los granadinos. Y yo lo que le reclamo al señor Cuenca y al Partido Socialista es que se unan a este equipo de gobierno, que se unan al equipo de gobierno que lidera Marifrán Carazo para trabajar por Granada, que dejen esa oposición destructiva. Se nota que están desorientados, se nota que han perdido el contacto con los granadinos, que han perdido ese apego a la tierra, que el Partido Socialista también haga sus deberes en Granada con esas conexiones ferroviarias, con esas infraestructuras ferroviarias que tanto necesitamos y que es donde el Partido Socialista debería ayudar a nuestra ciudad y ayudar a los granadinos. Por lo tanto, cumplimos paso a paso, sabemos que queda mucho por hacer, desde luego. Este equipo de gobierno tiene un proyecto a cuatro años que vamos a desarrollar y lógicamente lo que estamos haciendo es cumplir lo que le dijimos a los granadinos. Granada está más limpia, Granada tiene estabilidad política, Granada está despegando. La representante de Vox en Granada, Beatriz Sánchez, ha realizado un balance crítico del primer año del gobierno del PP. Sánchez recordó que hace un año los granadinos votaron por un cambio en las políticas del ayuntamiento. Sin embargo, señala que los problemas reales de los ciudadanos, como el mantenimiento y limpieza de las calles, no se han resuelto. Lo que vemos es que el PP lo que ha conseguido y lo que nos está dando a todos los granadinos ha sido básicamente subida de impuestos y tasas y en eso resumimos este año. Es decir, los problemas que realmente importan a los granadinos, tras un año, pues no se están solucionando. Desde el grupo municipal de Vox remarcaron que son un grupo proactivo en presentar iniciativas como un plan de mantenimiento de parques infantiles y una moción de apoyo a la maternidad y fomento de la natalidad. Subrayó la importancia de apoyar a las familias, los jóvenes y las empresas para asegurar el crecimiento de la ciudad. Vamos a ir marcando lo que creemos que debe ser el foco que debería tomar este equipo de gobierno, la ruta que debería tomar, porque pensamos que hay que apoyar más a las familias, hay que apoyar más a los jóvenes. Nosotros vamos a seguir presentando mociones que sean para ayudar a los granadinos y también vamos a estar muy pendientes y vamos a denunciar cada vez que Marifrán Carazo y todo su equipo de gobierno sigan manteniendo las políticas de la izquierda que los granadinos votaron en contra. Beatriz Sánchez ha destacado que el PP ha incrementado los impuestos y tasas del agua, la basura o el billete de autobús, entre otros, que afectan a la calidad de vida de los residentes. La portavoz pidió a la alcaldesa que priorice la reducción de impuestos y elimine el gasto superfluo. La concejal de Economía, Rosario Payarés, ha asegurado que el plan de mejora de la gestión económica, anunciado en enero por el equipo de gobierno municipal del PP, ha resultado muy positivo habiéndose recaudado hasta la fecha más de dos millones de euros de recibos de IBI impagados, esperándose que antes de final de año se alcancen los cinco millones. Según ha afirmado, las medidas adoptadas por el área de recaudación económica han resultado un éxito para recuperar la buena senda y sanear la precaria situación económica que se encontraron, ya que cuando Marifrán Carazo accedió a la alcaldía, el periodo medio de pago a proveedores era de 72,33 días, más del doble del actual, situado en mayo en 36,2 días, siendo el objetivo que esté en los 30 días, posiblemente en julio. Payarés ha añadido que la política de pronto pago impuesta supone un importante impulso a la actividad productiva y el desarrollo económico de nuestra ciudad, a la vez que reactiva la confianza de las empresas en el ayuntamiento. Además, dentro del plan de gestión económica, se ha puesto en marcha un estudio que está previsto se termine a finales de julio, en el que se modificará el IBI de las alteraciones físicas de los edificios no modificadas hasta el momento para depurar las deficiencias, exponiéndose que cuando se conozcan las conclusiones, se podrán determinar los ingresos que van a suponer al ayuntamiento. Por otro lado, también se ha puesto en marcha una tercera medida respecto a los bienes municipales que se han vendido y no ha sido cambiada aún la titularidad de los mismos, por lo que no estaban pagando el IBI, procediéndose a actualizar estos recibos y que entren sus ingresos en las arcas municipales, estudio que estará realizado también para el mes de julio. Payarés ha afirmado además que todas estas medidas pretenden que no se pague más, sino que paguen todos, lo que les ayudará a sanear la complicada situación económica que se encontraron en el consistorio, ha expuesto. El concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha desgranado la actuación de su concejalía, en la que ha destacado la finalización de la nueva señalética turística, así como la fase en la que se encuentra la nueva ordenanza de pisos turísticos. En materia cultural, Ferreira ha señalado la programación durante las fiestas del Corpus, el festival Ola Granada de Bandas Emergentes, así como el acuerdo institucional con la Fundación Federico García Lorca y el convenio de colaboración con la Caixa. La Fundación va a aportar 362.000 euros en lo que queda de este año para actividades culturales municipales y 400.000 euros en el año 2025, vinculados a la mejora, a la actividad general de la cultura, a la mejora de las aportaciones que muchas de las festivales y propuestas culturales de la ciudad necesitaban su impulso. Por su parte, el concejal del PSOE, Eduardo Castillo, ha querido conocer los motivos de la demora del Plan de Grandes Ciudades, aspecto en el que el propio Ferreira le ha dado la razón, aunque señalando que no depende del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía. Está por la segunda fase del Plan de Grandes Ciudades. Ya hace cuatro meses usted dijo que habían presentado el proyecto. Llevamos mucho tiempo esperando la respuesta de la Junta de Andalucía. En este minuto seguimos pendientes de la aprobación definitiva por parte de los servicios técnicos de la Consejería de Turismo. En deportes, el concejal responsable del área, Jorge Iglesias, ha detallado la conclusión de los Juegos Deportivos Municipales, en los que han participado 6.500 personas. Ha señalado la finalización de la Liga de Orientación en Parques, así como la celebración del torneo Cap Campeones, que ha congregado en nuestra ciudad a 4.500 personas de fuera de la provincia. En cuanto a juventud, su responsable, Fernando Parra, ha dado cuenta de la redacción del borrador del Plan de la Juventud, entre otros asuntos de su concejalía. La viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez, ha querido solicitar herramientas para involucrar a los jóvenes en las asociaciones de vecinos, así como en la cultura del emprendimiento. Este ha sido uno de los principales asuntos analizados en la Comisión de Urbanismo, en la que el concejal del área, Enrique Catalina, ha señalado que con esta cesión han dado respuesta a la petición de la Consejería de Justicia de terrenos para ampliar el espacio destinado a sedes judiciales. Se nos propuso la cesión de esta parcela, toda vez que lleva 18 años sin promoverse nada, sin ningún proyecto a corto ni medio plazo para hacer allí, ahora sí nos propuso tan firme de levantar un edificio para otro fin que no es cultural, que es de justicia. Entonces, desde urbanismo, que es el área que nos compete, y solo en ese ámbito, porque no podemos abarcar a otro más, pues hemos dado curso a esta petición de la Junta. Sin embargo, los portavoces de los grupos de la oposición han manifestado sus reticencias, ya que esta cesión supone, por un lado, a juicio del Grupo Municipal Socialista, la pérdida de terrenos destinados a uso cultural y, por otro, según ha explicado Vox, no se ajusta a lo recogido en el expediente. ¿Cuáles van a ser las ambiciones de este equipo de gobierno en relación a una infraestructura de este calado y que dé respuesta a las necesidades de esta ciudad en el ámbito de la cultura? Estamos aspirando a ser capitalidad cultural en el 2031 y una seña de identidad que iba a ser este espacio escénico, pues ahora corre el riesgo de quedar en un cajón. El plan de infraestructura reflejaba 40,9 millones de euros hasta el 2030 y ahí hablaba de la adquisición del cubo y de la habilitación para poder usarlo, de mejoras en la caleta y de mejoras en la chancillería. En ningún momento se habla explícitamente de este solar. Enrique Catalina ha señalado que el equipo de gobierno está abierto a todo tipo de sugerencias al respecto. Catalina también ha informado de la elaboración en colaboración con diferentes colegios profesionales de la nueva ordenanza de licencias que viene a unificar y mejorar en un mismo texto las diferentes instrucciones que había hasta ahora. Unificar las instrucciones que había en un solo libro, un solo texto y dar seguridad jurídica al área y a la gente que viene a promover con el proyecto. Por su parte, Eduardo Castillo ha formulado una pregunta acerca del uso que va a tener el local recuperado por el ayuntamiento en la calle Palencia, junto a Merca 80 en el Zaidín. Para finalizar la comisión, Beatriz Sánchez ha preguntado por el estado en el que se encuentra la zona en la que se instala en la actualidad el mercadillo del Zaidín, así como una parcela en el barrio de La Cruz, de la que los vecinos vienen planteando algunas quejas. Catalina ha señalado que en ambos casos se está trabajando en ello. El informe de propuesta de modificación de la plantilla municipal por parte del concejal de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, ha contado con la abstención de los grupos de la oposición PSOE y Vox. Ambos han coincidido en señalar que la necesidad de ampliación de la plantilla es un hecho, pero también se hace necesario conocer los puestos concretos a cubrir. Estamos analizando con detalle el expediente y nos preocupa y lo veremos también ahora en Recursos Humanos otros temas con relación también a policía y demás. Como digo, nos vamos a abstener y para posicionamiento definitivo en pleno tiempo. En esta misma línea, el concejal del área ha informado de la incorporación de nuevos agentes a la policía local. Tanto PSOE como Vox han solicitado una información más detallada al respecto. El concejal socialista Eduardo Castillo ha preguntado por la plantilla de servicios sociales. Epíscopo ha señalado que disponen de cuatro informes distintos y ninguno coincide en el número real de personas que se necesitarían para completar la plantilla, oscilando entre los 19 y los 63 trabajadores. No sabemos si el informe ese ya está hecho y en cualquier caso lo que sí queríamos preguntar es qué posición tienen los sindicatos sobre ese asunto. Tenemos el informe del área más tres informes del sindicato y los cuatro informes arrojan cifras distintas. Así que no hay nadie que sea capaz de ponerse de acuerdo sobre lo que son realmente las necesidades del área. En ningún caso los cuatro informes llegan al valor que se estableció en la declaración institucional. En todos los números de personas necesarias para los servicios sociales que plasman y reflejan esos informes motivados, un trabajo muy serio, también tengo que reconocerlo, un gran trabajo hecho tanto por el área como por los sindicatos, donde realmente se argumenta y se motiva de una manera muy seria cuáles son las necesidades reales del área. En ningún caso se llega al número señalado en la declaración institucional. El momento más tenso de la comisión ha llegado con la intervención del concejal socialista Francisco Herrera, quien ha recriminado a Episcopo la parquedad del informe de su concejalía. También ha consultado qué ha pasado con los premios Ciudad de la Ciencia. Los premios Ciudad de la Ciencia se han convocado en el mes de mayo, un año después de su mandato, como usted y yo le expliqué, y le pedí cita para hablar y explicarle que estaban pendientes. Nosotros dejamos los premios, yo le dejé un documento de premio, incluso con premios nuevos que no han salido aquí reflejados, aquí básicamente se han sacado los del año anterior, a tarde usted un año en hacerlo, usted podría haber firmado el documento que se encontró hecho y podría haberlo sacado en tiempo y forma en el 2023. La decisión que se ha tomado para la convocatoria de estos premios es la decisión que se tomó en la última mesa de dirección de los premios, en donde simplemente se ha propuesto la creación de una mención especial al margen de los premios, fue una decisión que se tomó en la misma mesa. Por su parte, la concejala de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy, ha informado de la gestación de una asociación de comerciantes en el Distrito Norte, así como de todos los avances en la mesa técnica de los cortes de luz en esta misma zona. En este sentido, Campoy ha señalado que Endesa va a analizar lo que los enganches ilegales inciden en la vida normal de los comercios del barrio y en el servicio de la teleasistencia. También se van a instalar acometidas propias en viviendas individuales. Por último, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación por parte de asociaciones del barrio, para informar a los vecinos de la necesidad de aportar sus datos a la empresa suministradora para combatir el fraude. La Comisión de Protección Ciudadana, Educación, Política Social y Familia ha avanzado en varios frentes con la aprobación por unanimidad de la incorporación de dos nuevas asociaciones de mujeres en el Consejo Municipal de la Mujer. Además, la Concejala de Movilidad destacó el proceso de reorganización de la policía local y de turnos que se efectuará el próximo 1 de julio. Esta modificación, que ya la comentamos en la última comisión, entendemos que no solo va a mejorar la cobertura los fines de semana, sino que también va a dar servicios que ahora mismo nos estaban dando durante los fines de semana. Nos gustaría que nos pasaran por escrito, si puede ser, o lo mismo tienen esa información de cuántos policías próximamente se jubilan y cuántos pasan a segunda actividad. Nos unimos nosotros a su petición y la ampliamos al SPACE, cuáles van a ser las personas que están en primera actividad, en segunda, tanto del cuerpo de policía local, yo la amplié al SPACE y qué previsiones hay de jubilación o de incorporación de nuevos miembros a ambos cuerpos. Comentarles que evidentemente el sitio donde procede esa consulta es ciertamente la comisión de personal, aún así yo incidiré con mi compañero para asegurarme de que la información está completa con la información que nosotros tengamos que prever. Durante el punto de movilidad y transporte urbano, la Edil anunció que la ampliación de la línea 8 para mejorar el acceso al PTS se implementará la próxima semana. La comisión también está trabajando en una ordenanza única de transporte con un primer borrador previsto para septiembre. Seguimos avanzando en el desarrollo de una ordenanza única que adapte a la realidad las ordenanzas relativas a la movilidad y que esperamos tener un primer borrador a la vuelta del verano para poder empezar a tramitarlo. En el área de política social y familias, la concejal Amparo Raval destacó diversas iniciativas como cursos de formación, programas de ayudas a domicilios y apoyo económico para el pago de las facturas de la luz. También se informó sobre las actividades dirigidas a los mayores como rutas culturales y bailes de verano. En el marco del mes del orgullo se anunciaron nuevos premios LGTBI y eventos para celebrar y apoyar esta comunidad, aunque no sin controversia ya que el grupo municipal de Vox criticó la elección de la pregonera del evento. La línea 8 del transporte urbano de Granada con cabecera en Distrito Norte y final en el Palacio de Deportes ampliará su itinerario a partir de la última semana de junio hasta el Parque Tecnológico de la Salud. Con el nuevo recorrido, el 8 llegará a la Avenida del Conocimiento y la Avenida de la Ilustración, garantizando las frecuencias y horarios actuales. Esta modificación da respuesta a una demanda que recibimos históricamente de los vecinos de la zona norte para estar conectados de manera sencilla con el PTS, tanto el hospital clínico como el parque tecnológico. Hasta ahora esta conexión se venía dando a través de la línea U3 que funciona durante épocas lectivas y que el pasado otoño se vio complementado con la ampliación de la línea 5 durante los sábados. Desde el área de movilidad se ha expuesto que con esta ampliación se facilitan los desplazamientos del Distrito Norte al Parque Tecnológico de la Salud desde el eje central de la ciudad, directos y sin transbordos. Mejoramos no solo la conexión entre estas dos zonas durante la semana, no solo en época lectiva sino también durante las épocas estivales y los fines de semana. Esta modificación es un paso más en la firme apuesta que tiene este equipo de gobierno por la mejora de la eficiencia y la eficacia en el transporte público que sigue aumentando su número de usuarios cada mes. Han afirmado además que se suprimirán tres paradas del autobús en el Distrito Norte, previo emplazamiento de dos nuevas con desplazamientos máximos de 150 metros con respecto a las actuales y se simplificará el bucle existente entre las calles Conde Torre Palma y Enríquez Jorquera donde, dadas las dimensiones de los vehículos que realizan el servicio, se quedaban a veces bloqueados ante la presencia de vehículos indebidamente estacionados. El viceportavoz del PSOE en el ayuntamiento, Jacobo Calvo, se ha hecho eco de la impugnación presentada el pasado viernes por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructuras Verdes al pliego elaborado por el equipo de gobierno municipal a quien le reclama explicaciones tras lo que considera una pérdida de un año de gestión en la materia. Es un año perdido por parte de la señora Carazo, en este caso también por parte del área de mantenimiento porque, como digo, no da respuesta a las necesidades de la ciudad y estamos viendo cómo está la situación actual de los jardines de grada que están en una situación absolutamente de abandono. Calvo ha denunciado una situación de la que ya habían venido avisando dado lo que han considerado como un despropósito de un contrato que no tenía en cuenta que la superficie verde de la ciudad se ha incrementado notablemente ni que la empresa adjudicataria tendrá que asumir el aumento de la masa salarial. Los trabajadores nos trasladan además de que son ellos los que tienen que soportar las críticas de los vecinos críticas absolutamente justificadas pero sí quiero dejar claro que esto no es responsabilidad ni mucho menos del personal de jardines es una responsabilidad de este equipo de gobierno que no ha sabido tomar decisiones adecuadas. El socialista ha acusado a los populares de dejadez absoluta en el mantenimiento de las zonas verdes de la capital con parques y jardines afectados por una situación de abandono total. Esta denuncia se une a la realizada este pasado fin de semana en cuanto al aumento de reclamaciones al ayuntamiento por falta de limpieza en la ciudad según se desprende de los informes presentados en las diferentes juntas municipales de distrito. Un centenar de personas convocadas por la plataforma Alba y Fin Habitable se concentraron ayer domingo en el Mirador de San Nicolás para exponer que en los últimos años este barrio asegura ha sufrido un rápido deterioro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística informaron en tan solo una década el número de viviendas turísticas ha crecido un 270% en la ciudad de Granada con una particularidad de incidencia en sus barrios históricos. Vecinos y vecinas no pueden vivir aquí que la especulación inmobiliaria está destruyendo el barrio está acaparando el espacio público está dejándonos sin vivienda está dejándonos sin transporte público y creemos que efectivamente la industria turística es importante que cuidarla pero si la industria turística debe enriquecerse a costa de expulsar a los vecinos de aquí creemos que algo muy grave está sucediendo hay que convivir y hay que ser flexible y paciente pero ese consejo que se nos da a los vecinos se le debe hacer primero a una industria turística que hasta ahora no ha tenido límite y que por una vez los vecinos nos estamos poniendo de acuerdo para simplemente exigir una mínima limitación a lo que ellos ya llevan décadas consiguiendo que es quedarse con todas las viviendas. Por otra parte la Asociación de Apartamentos Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada acudió también a la concentración para solicitar puentes de diálogo y buscar puntos de encuentro con todos los movimientos sociales e instituciones. Nosotros no somos fondos buitre para nada somos residentes en Granada propietarios del Albaicín y de toda Granada no hay fondos buitre en esta ciudad. Recordar que hace unos días la semana pasada la alcaldesa de Granada Marifran Carazo firmó un decreto para activar la innovación de la normativa urbanística para la regularización de los pisos turísticos en la ciudad de Granada.